Ya no sé cómo mirarte para que mis ojos no puedas leer Profesor, papá, no sé, ya no sé qué hacer contigo Para parecerme el tipo de tus sueños y escapar de tu olvido No sé a quién pedir ayuda ni qué camino poder A que santo y torres a el eliquiado vuelto a tener En mi mayor María, una divina obsesión, eres tú, mi ave María Eres tú, mi herido, perdóname Si a veces rompo tu alma de tanto llorar De tanto lograrte, de tanto mirarte Lo que quiero es que eres la vida Que la herida que me acabas disfrutando Porque en la noche a verán me importa Porque contigo, mi hija, voy a enseñar eso Que yo quiero que eres la vida Que la herida que me acabas disfrutando Porque en la noche a verán me importa Porque sin ti soy un problema sin sol Que yo quiero que eres la vida Que la herida que me acabas disfrutando Porque en la noche a verán me importa Porque en la noche a verán me importa Porque contigo, mi hija, voy a enseñar eso Que yo quiero que eres la vida Que yo quiero que eres la vida Que yo quiero que eres la vida Gracias.